Ah, sí, esa, una o otra. Igual que es a la misma hora, claro. No, del Nilo, del Nilo. Ah, sí. No, está cerca del hotel, por supuesto. No conocieron porque vamos a jugar. ¿Y la atención ya no menciona? No, en el día, en el día. Eso importa mucho. Sí, gracias. ¿Y el día que se puede hacer? ¿Hay variedad? Sí, el programa que está dando. Puede ir a la plaza de Tahrir, donde está la plaza de la revolución egipcia, que está en 30 metros egipcios, y hay muchas tiendas para vaciar, muchas tiendas y restaurantes para comer, tiendas de vestidos, zapatos, está abierto todo el día hasta la media noche. Es el centro de la ciudad. ¿Podemos hacer algo en el centro? ¿Aquí estamos en el centro? Sí. ¿Algo en el centro para no hacer mucho movimiento? Ah, algo en el centro para no hacer mucho movimiento, pues tenemos dos salidas. Y el último, lo bueno sería desgachar un poco como para. Es el último día que estaremos en el hotel la tarde. Sí, cuatro, se fue de la tarde, pues. Más tranquilo. ¿Y sí? ¿Hoy libre? ¿Cuál día o mediodía? Mediodía, claro. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.